Hace un par de semanas que no sé nada de ti Y quisiera creer que estás bien Ya no es tiempo de buscar Que falló en realidad cuando el error fue de los dos No sé qué pasará, no sé qué pasará Si algún día nos llegamos a encontrar ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te voy a decir? Si por solo un minuto Si por solo un segundo nos hubiéramos tomado El tiempo para pensar Si tuviera un minuto De volver los segundos que pudiéramos hablar E intentarlo una vez más Poder decirle al corazón Que lo nuestro sí es amor Las palabras pueden ser un arma muy letal Si las disparas sin pensar Solo quisiera decirte Que cuando no estás junto a mí Duele en el alma seguir Quiero hablarte, saludarte Mirarte, abrazarte Que sigas siendo muy feliz Así no estés junto a mí Así no estés junto a mí Así no esté junto a ti Si por solo Si por solo un minuto Si por solo un segundo nos hubiéramos tomado El tiempo para pensar Si tuviera un minuto De volver los segundos que pudiéramos hablar E intentarlo una vez más Poder decirte la verdad Que te amo más y más Y poder revivir Todo nuestro sentir La teta fuerte Que hasta vuelvo a respirar Si por solo un minuto Si por solo un segundo Si por solo un segundo nos hubiéramos tomado El tiempo para pensar Si tuviera un minuto Un segundo Y tratar de arreglar Poder decirle al corazón Que lo nuestro sí es amor ¡Suscríbete al canal!